Se inició el partido, hace recién algunos segundos, estábamos confirmando alguna cosa breve en el relato. Acá se viene frente a la pelota, León. Atención con aquello, siempre con la pelota el equipo de Fénix. Habilitación perfecta para quien ahora, para el 16. Saca las pelotas perdidas de nos. Para acá intenta abarcar el 44. Tampoco lo tengo el 44 del equipo de Fénix. Tendré que ver la posibilidad de arreglar esta situación. El 44 me falta, que no lo tengo lamentablemente de Fénix. La pelota la recién hace el equipo de partidos de nos. Aquí se va el torero, la de cuero. Está en la cancha. Va la pelota el número 16. El otro que me está faltando, el 16 y el 44. Nada más me están faltando en estas instituciones. La pelota se queda de costado, para debajo de nos. Para acá intenta sacar el 8, que es Pancho. Saca la pelota ahí al frente, el número 20. Está bien, está bien. Fector del medio. Quierrote para el medio. La corticación perfecta de ese hombre. Vamos a buscarlo. Viene y va el equipo de nos. Atención. Ruz. Y el arquero definitivamente se encuentra con el balón. Ahí está el arco, desmocionado. Por si las busca. Va a sacar la pelota. Ruz es bordero, a lo menos. Me acompaña un poco la base. Ahí, por mitad de la cancha. Le alcanza a amortiguar el nombre del medio campo. La ratita humana. ¿Se acuerdan? Recién dos minutos de partidos. Tres minutos de partidos. Esto recién acaba de comenzar. Primera de Camarusa. Debe ser el tiempo. Saca la pelota. Cuidado, acá se viene Acevedo. Acevedo. Acevedo se complica la vida. Está presionando el equipo de Feni de Arría. Molestando los primeros minutos. Avilés. Atención. Nicolás. Colo recibe, colo recibe. Sigue, sigue Nicolás. Para acá viene Acevedo. Pelota la va tocando para Nicolás, el 70. Y la tiene nuevamente el Pancho. La pelota viene por la altura. La rechaza el equipo de Feni. La revienta en la Uruguaya. Esto se va en contraataque. Allá va el turco. En el caso del turco, Ruz. El hombre que ordena el medio campo. Cuidado. Qué lindo. Está para el primero. Gol. 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 El ave Feni. Siguiendo la buena campaña. Invisto. Con siete partidos invisto. Aparece por allá el hombre. El carnicero de varias. Para meterla adentro. Y estructurar así el 1-0. El carnicero del área. Qué contragolpe. Qué contragolpe. Matías Ruz. Ojo con Matías Ruz. Es un hombre que organiza. Es un Valdivia. Es un monstruo en la cancha hoy día. Es un jugador que puede dar mucho que decir. Y ahí apareció el carnicero del área. Qué gran jugador tiene el Nicolás Ruz. Recién lleva dos balones tocados. El primero, muy bueno. El segundo, un pase perfecto en línea. Sensacional. El número 24. El jugador Ruz. Estos jugadores que hacen diferencia. En el amateur. Con el profesionalismo. Allá va todo. Torreno, Marcelo. Mira. De media vuelta. ¿A dónde saliste? ¿De qué planeta saliste, amigo? La pelota la saca por acá el 16. El Ruzio. El Ruzio viene. Acá atrás solamente con el 3. Con el capitán Ruiz Nicolás. Ruiz, como el director de películas. El cineasta chileno Ruiz. La pelota la va sacando por acá. Ay, disculpe, profe. La pelota la va sacando por acá el equipo de partidos de unos. Solo atención, Michael. Cuidado con esto. La arquera al final reacciona. Al final el arquero reacciona en buena ley. La saca con defensa. Y teta, bella vuelta de distancia de quien te pancho, pancho. Es muy lenta la salida del equipo de partidos de unos. Considerado que el pressing que hace el equipo blanco con verte. Es por eso que le cuesta salir una barbaridad. Cuidado. Ahora viene el número 7. A los pelotazos, Nicolás. Cuidado con esta. Intentado, Orozo. Abrió la cancha. Tito. No, Tito. Se le escapó la pelota la ventana. Eso es lo único que me queda flexible. Mira cómo contra golpea el equipo verde. Y tiene que devolverse casi medio equipo atrás. Ay. Nada. Solitario el 10. Michael. Michael. La arrepienta como en el barrio, se dice. Una forma de decir solamente. No. Esa es la liga. Va a ser calorcito hoy día en la Metropolitana. Tiro a portería. Y el arquero en bolsa, biela de cuero. Estamos hoy en la mañana aquí en la Casa Mayor de Chena. Para transmitir la competencia del Barrancón. Donde ya tenemos semifinales en la Liga Prima y Hermana de al lado. Métete. Pancho. Bueno. Digo prima y hermana. Porque juegan en la misma cancha. Están jugando aquí en domicilio. De visita. Digo acércate. ¿A cuánto? Digo, acércate. Digo, pídeme. Digo, ahora rápido. ¿A cinco metros? ¿A dos metros? Pasan la reja y están en la otra liga. Carlos, pasa, Carlos. ¿Un metro? No sé. Una cosa maravillosa. Dos recintos distintos, pero hubo un puro corazón. Todos ocupan el Barrancón. Todos ocupan la fortaleza. No sé. Para acá viene Nicolás Ruz. La pelota se para para uno. Allá va el Chivato. El número 10. Que es maravilloso como juega. Que por ahí lo tengo. Nicolás González. Nicolás González. Ahí va el Nicolás González. El turco Salah. Le voy a poner a Nicolás González. El turco Salah que juega en Liverpool. Atención con esta. Ahí va el muñeco Cecilio. Porque es ruso. El 16. El muñeco Cecilio. Yo no sé. No, estos cabros son jugadores. Todavía parece que se va a guardarse el muñeco Cecilio. Germán para jugar. Y se pende por separado. La pelota ahora viene por tres cuantas canchas. Domina el fútbol totalmente. El número 6. Y ese es. Se va. Cuidado. Abre la cancha el equipo de Faldíos de Nons. La pelota viene en el medio. Mike la saca. Hay golpe de cabeza. Atención con esta. Quiere avanzar. Quiere corretear. Este que no puede. Por acá sigue el número 40. Avanza, güey. Cepellín. El número. Es decir, en todos los sectores de la cancha dominan la pelota. Se les suelta un poco a la pelota del medio campo, pero ahí siempre hay un marcador. Siempre hay un hombre en defensa, en Fénix. Que se apura y se apura y aventura la pelota antes que llegue a sus pies. Ellos se apuran en todos sus sectores de la cancha, como defensas, como meocampistas. Siempre se están anticipando toda la jugada. Piensan un poquito más rápido, con las piernas, con la mente y con el espíritu. Los Veramida. Allá el frente marca el 23, Chacón. El carnicero del área. El hombre Máscara. La Máscara. La Máscara de Hierro va con la pelota. La Máscara de Hierro. El portero. Apareció muy bien Leandro Vera. Sacando la pelota para el hombre en punta. Lo vale Enrique Calindo. Media caída. Solitario el número 5. Y este era Raúl González. Allá al frente está corriendo González. El otro González, que es Nicolás. Nicolás abrió la cancha. Abriendo el terreno. Pérez. Luis Pérez. Es el equipo de Feini. Ese equipo que Udía quiere llegar a coronarse campeón. En esta división, para llegar a primera división. La nueva generación. La nueva Girozalén. La pelota viene por altura. Se va a perder por la última raya de cal. Y ahí saque de gol que corresponde al equipo de Paldíos de Noz. Que lo pierde por 0-1. Piberos 9 minutos de partido. Acevedo. Que buena. Acevedo. Acevedo. Sale victorioso. El número 7. Acevedo. 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 Bueno, usted va a ver la imagen cuando tenga el otro 44. Habrá que ponerle alguna papapitufu, ¿ah? Por los zapatos, ¿ah? El 44. Así que así si hay más para regalarlo porque no lo tengo, lamentablemente. Ruz. Mira qué bueno. El número 15, ahora. Pérez. Ruz. Valdeza, ¿ah? El número 15, ¿no? Pérez J. J. Vallejo, ¿ah? Descalifica aquello. Ahí el centro que viene. Y la pelota que hace otra vez. Es Matías Ruiz. No es Ruiz como el director de la orquesta. Yo me equivoqué. Estoy dándola ahora. Es Nicolás Ruiz, el 24. El todoterreno. El maestro. El crack. El eso crack, como dicen en la cooperativa. La pelota no está. Está ganando Fénix por un tanto cero. La saca el portero. Atención con esto. Acá solitamente el 21, Acevedo. Viene por el centro de mitad de la cancha. Qué buena. Allá se va. El papá pitujo. Pero el centro fue... Sin comentario. No puedo hacer un comentario de esa jugada. Porque clínicamente... Sigamos con el rato mejor. Se va yo. Intenta corretear el hombre de la máscara. La pierde. Entrega al rival. Yo no sé por qué. Esa mala costumbre. El fútbolista chileno. Allá se viene nuevamente el equipo de Fénix. Cuidado. Raúl, dale. Cuidado. Que salga. La media vuelta. Cómo participó en la jugada número 5. Y la hora que se va perdiendo. Equipo más agresivo. Un equipo con más ganas. Que está dispuesto a hacer cosas interesantes en la liga. Quiere competir el equipo de Fénix. Ya no quiere ser el equipo que reciba goles. Sino hacer goles. Y quiere llegar lejos a la liga. De hecho, sí. Si se hace la campeón, va a llegar a primera división inmediatamente. ¿Quién es el 80, por favor? El 80 que entró. ¿Quién es? Ah. David. Gracias. David entró. El que va con la pelota, David. Intenta, dice el cortacolpador Acevedo. Allá va la pelota. Sí, hoy día son las finales en Chicureo. Las próximas semanas serán el viernes. Feriado. González. Junjun Bel. La pelota la vuelve a retener el cuadro de Fénix. González está libre por el medio. No se la entregan. El turco Salá. Día de Ligas hoy día. Allá va el muñeco. Le pega el marco. Golazo. Gol. El muñeco. Cómo le pegó la pelota. Ese hombre, hombre en punta. Siempre es peligroso. El muñeco. El muñeco Chucky. Le pega en distancia. El arquero que no llega. Se la coloca al primer paro. Creo que el arquero andaba cazando a Luciérnaga. No sé. Qué sé yo. Y el 2 a 0 es de verdad. Un equipo con deseos. Un equipo ágil. Un equipo que está dispierto. Un equipo que corre toda la cancha. Que coopera a los jugadores. Que no se retan. Que juegan callados. Que juegan silentes. Y que ellos dan espectáculo. Según su esfuerzo. Según su técnica. Y según su rapidez. Para ir jugando al fútbol. 2 a 0. 14 minutos de partido. Fénix en la victoria. El muñeco. El muñeco Chucky. Allá va. Igual se ha hecho el muñeco Chucky. Lindo el gol. El 2 a 0. Hay que notarlo. Ya que no hay marcador. El partido se va a poner entretenido. Porque el equipo. De partidos de nuevo. Ahora no puede especular. Ahora tiene que. Arriesgar. Arriesgar. Para buscar un descuento. Lo antes posible. Cambiar la historia. Chacón. El 24 arriba. Rus. Atención con el muñeco. Mira que buena jugada. Ahí de Chacón. Rebotó la pelota en defensa. ¡Cuidado! Papá me tujo. Está interrumpido el partido. Porque hay tiro libre que corresponde. Hay tiro libre que corresponde. al equipo de Fénix. Atención con esta jugada. No. Tiro tierra solamente. Yo pensaba que la tiro libre. No. Tiro tierra nomás. 18 minutos de partido. 2 a 0 el marcador. Papá petujo. El 16 es el muñeco Cecilio. El 16. Que no tengo su apodo. No tengo su nombre. Y el que hizo el segundo gol. Que hace daño en el área. El que hizo el muñeco también. Pero es el muñeco chugui. El que hizo el gol. Para que ustedes vean la diferencia. Allá tiene el muñeco malo. Que es asesino en el área. De las redes. El romperredes. Y acá el 16. Que es el muñeco el príncipe. El muñeco Cecilio. De Santa Cecilia de Roma. De Roma. De Italia. La pelota sacando por acá. ¿Quién es? La pelota rosa. La pelota viene por la derecha. Marco el nombre del equipo de Fénix. Que baja. Mira. Mira donde está Papá Petufo. Sacándola de cuero. Y anda jugando acá arriba. Esos son los hombres que yo quiero. Para mi ministerio. Si soy presidente. Hombre así. Hombre que se doblen. Que busquen la milla. Y el caso del Papá Petufo. El número 44. El que viene ya a recuperar puesto. Muestra que tiene una voluntad para jugar. Y un deseo. Como todos los que están jugando en Pérez. Están todos contagiados. Eléctricamente contagiados. El turco Salah salió jugando. Aquí es Pérez. Atención. Con esta jugada. La pelota la voy para acá. El 14 arriba. Cuidado. 2 a 0 el marcador. Teban. Saca la pelota el número 7. Cuidado con esta. Que sí, que no. Por acá viene saliendo solitario el número 5. Raúl González. Le ponen la pausa. Tiene que habilitar al central para que siga jugando. Allá va el Papá Petufo. No, no sobró. Lo sancionó al referir. Los jugadores no creen que sancionan. Porque los árbitros de muy lejos arbitran. Y al arbitrar de lejos, los árbitros, los jugadores creen que ya no cobró. Y como él viene corriendo, después que pasó que rato la infracción, ellos pitean. Y ahí se dan cuenta. Quieren seguir jugando. Si el árbitro arbitraría al lado de ellos, estarían con esa presión de no hacer tantas faltas. Pero como los árbitros no están al lado de los jugadores, hacen lo que quieren. Pero el árbitro no es ciego. Ve las cosas. Pero siempre ve las cosas a esa distancia. No lo sé. ¿Qué cobró ahora, árbitro? ¿Qué cobraste, árbitro? Ni siquiera sabe lo que cobra porque no cobran al lado de los jugadores. ¡Anda a 40 metros, hombre! Señorita, señorita paramédico, cuando yo le diga, voy a ingresar, ¿vale? Para que haya aburrido... Era innecesario retirar a la paramédico, no había para qué hacerlo. Ella ya va a aprender. No es la idea que la traten así, tampoco que griten, la critiquen. Ella hace su mejor trabajo, su mejor esfuerzo. No es fácil saberse la regla del fútbol. Ella estudió en placer paramédico. Pero ¿por qué no le pasa el reglamento del fútbol a ella antes que empiecen a trabajar en la liga? No es culpa de ella. Ella inmediatamente va a la batalla si hay algún problema. Eso se hace paracallado con la paramédico o con la auxiliar. Y se le dice en la oreja, no se le dice a Fuerte, porque eso es malo. Bueno, sigamos. Lidolás, pelota al marco y la ola que se va del terreno. Estamos con el marcador de dos tantos a cero. Está ganando Fénix. Y hemos llegado a algo más de 20 minutos de la partita. ¿Quién va a entrar? A ver, el número. El 13. El 13 se llama López. Cristian López. ¿Quién es el 16 que está acá, Cecilio? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? ¡Dale, Luma! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para completar, árbitro! ¡Mírame, mírame! Dos a cero. Ya. Hoy ya no puse la pausa y se grabó lo que se grabó nomás. Fijo mil disculpas. No me he sacado ese que tengo que ser relator. No. Ahora tengo que ser dos. Trabajo la B. Relator y hombre de cámara. Tuve que aprender a relatar a ganar los partidos. Me muere casi un año. Siete meses, practicando ocho meses. Para así llegar a la perfección al mismo número 10. Y de repente, cuando me da la cosa, voy a buscar los cambios. Se volvió a poner la pausa. Esto. Eso, sacar la pausa. Que así es fácil. Y a veces se me da la pasión del relator y del comentarista. Voy a buscar los nombres de los jugadores. Pero no pongo la pausa. Y me mando el Condor. Menos mal que no es una jugada peligrosa. Bueno, les cuento que a Alexis Valdés yo le puse el muñeco Chucky. ¡Cuidado con esa pelota! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene gol! No fue gol. No fue gol. Parece que no creyó Chacón. El Leo, ¿no? No creyó Chacón que la jugada estaba gritada. O no escuchó referir. No sé. Me atrevo a creer que no escuchó referir y tiró por tirar. Eso es lo único que me queda más cerca de cualquier pensiero. El hombre máscara. Ah, ya. Le estaba diciendo que Alexis Valdés fue el hombre del segundo gol y que le puse yo el muñeco Chucky por la jugada andiaulada, como le dije. Y el otro, el muñeco Cecilio, es Seba con el 16 en el dorsal. Ah, y me faltó el 44, que yo le puse el papá Pitufo. Ah, está allá afuera. Le puse el papá Pitufo que le dieron un golpe tan fuerte que casi le quebran unos dientes. Menos mal que no le pasó nada. Porque esos roces a veces en el fútbol a veces no son malintencionados. Si no, son roces nomás. ¿Quién va a querer hacerle daño a un jugo de bolita? Cuidado, qué lindo. No pasó nada con David. Bota, bota afuera. Bota afuera, que está con uno menos. 24. Solo, solo. Son 35. Ahora Chacón pasó a jugar en el puesto del papá Pitufo. Ah, y casi la agarra con la mano. Pero está fuera del área, parece, ¿eh? Allá viene el número 15 nuevamente. Y le tiene que quedar calzado 45 y calza 50 nomás. No, al revés. Calza 39 y tenía que calzar 50. Ahí llegaba esa pelota. Tenía que tener zapatos de cucharita. Zapatos de payaso. Eso está diciendo, cortas, cortas, pachejos. Jano. Bien, sacó la pelota ahí. Buena list, Seba. Sí, este es el número 13. Ahí va. Ahí el número 13. Ah, por eso ahí gritaba, bota la pelota porque estamos con uno menos. El 44 estaba afuera. Ahí. Ahí está. No se vio por el técnico. Mira, ese es el motivo. Ahí va el arquero. La gente pasa. La gente pasa. La gente siente. El cetro que viene. Mi hermano. Cuidado. Diego. No, no es Diego, es David. Como es Rey David. El ungido por el fin. González. González. Qué buena. Allá aparece el 24. Ruz. Ahí venía el número 15. Valdés, el pájaro Valdés. Venía, pero con unas ganas. Cayullita Valdés. Venía con unas ganas. Destapado. Y el arquero al final propio. Saca la pelota. Vera. Las vueltas de la vida. Yo no me conté con Fénix. Sí, querer, queriendo. Dicen por ahí. Simón, idea iré a llegar en cualquier momento. Yo pensaba que era muy seno, en el desierto. Y es Simón. Simón, un poco negra. Está el 13. Eso se llama a ratonar. Se le hizo así. No sé. Qué onda. Pero, al alcombre, como salga. Ahí tenía que sacar el Roberto que tenía metido dentro de su corazón para matar nomás. Roberto. Era el tercero y el liquidador. Es grato haber jugado a Fénix. Es grato. Porque un equipo que lucha todo, todo, todas las pelotas. Todos los balones. Yo no sé hasta qué punto serán físicamente hablando, pero recién estoy en el primer tiempo. Pero igual, la campaña se refleja en el movimiento táctico de su entrenador. ¿Quién es el entrenador del equipo? ¿Cómo se llama el entrenador? ¿Cómo se llama? No lo escucho bien. ¿Ciro? Ciro. Cuidado. Está el descuento. Bien. Qué bien ese hombre que sacó la pelota en la última instancia. Qué bien ese hombre que sacó la pelota en última instancia, amables espectadores. Qué buena. Cuidado. No pasó nada. De verdad, si quisiera hacer el descuento. Ya volvemos. Cuidado con esta. Esa pelota no está en la cancha, amables espectadores. Estamos a pocos instantes para que el partido termine. Allá va el capitán de Fénix. Bueno, la pantalla, el capitán de Nicolás Ruz. Muy bien el Nico, ¿eh? Ah, pucha la cosa, hace dedo. Se ha quedado un poquito, ha bajado un poco el ritmo del equipo de Fénix. Eso ha permitido que el equipo rival haya subido su rendimiento. Ah, pero que estoy hablando. Ah, cobró falta. Cobró falta cuando la pelota en Nicolás González se llevaba el balón. Y lamentablemente se sancionó ya la falta por el señor referido. Ruz. Ahí viene Fénix para sacar la pelota. Acá el fútbol continúa. La amortigua, pero muy bien arriba. Cuidado con el número 15. Era ese Valdés. Estaba Valdés por el costeo de izquierda. Estaba por la derecha. Bueno, la recuperación ahí del 16 del Ceba. El Ceba toca a larga distancia y es el portero que le alcanza a retomar. Máscaras. Le preguntaremos al lineman. A ver cuánto tiempo tiene. Buena jugada. Va. En el techo del arco pegó. Pero rebotó en la espalda de un hombre azul y negro. Azul y negro. Azul y negro en italiano. Y hay tiro de esquina. Va Ruz. Allá. Allá va a llegar Ruz. Ahí va Ruz. El hombre indicado del tiro libre de esquina. Ahí está el portero. Vuelve a acomodar la pelota Ruz. Pocamos atención. Nadie encabecea bien lamentablemente esa pelota. Viene saliendo el equipo nuevamente rival del partido de Noz que pierde por 0-2. Viene el rechazo. Aparece nuevamente el gran trabajo ahí de Luis Pérez en el medio campo. Un trabajo que no se ve, pero se siente. Cuando Pérez juega bien es el motor de este equipo. Allá va Salá. Salá. El hombre que viene de Egipto. Bomba. Golazo. Golazo. El 3-0 que visita a 14 Luis Pérez. Le pega el ratón Pérez. Le pega el chico Pérez. La pelota en distancia. De ahí le pegó. Y la pelota fue a olvidarse. Por ahí abajo. Y el 3-0 notificando el buen trabajo táctico. A su profesor, del señor Ciro y de su equipo en general que ha hecho un primer tiempo increíble. Un impecable primer tiempo, ¿eh? Impecable primer tiempo. Solo el 7, Avilés. Avilés. Sigue Avilés. Marcador 3-0. ¡Dale, no va! ¡Apérdalo! Es el nombre de la máscara, ¿eh? Chao, Jorge. Chao. Nos vemos. ¿Cuándo te veía arriba? ¿Ah? Eh... El viente. El viente final, ¿eh, po? Nosotros jugamos el viernes. ¿A la final? De ahí hablamos. La final. Cuidado con esta. Atención. Final. Bueno, aquí está el VAR. Un penal que no se sancionó. No, yo tampoco estoy 100% seguro. Pido disculpas, refería a la gente de rival. Me refiero a este equipo. Mira qué buena. Se acabó. Se acabó el primer tiempo. Eso ha sido todo, ¿eh? Ya se acabó el primer tiempo partido. ¡Atención! 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 Bien, amores, espectadores. Estamos esperando solamente... Se echó a rolar la pelota. ¡Vamos, muchachos! 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 ha comenzado el partido saca la pelota nuevamente el equipo de Fénix el niño con Cecilio acá está el número de los goles ese que está ahí el número 15, Valdés muy bien el portero abajo están 3 a 0 profe, 3 a 0 3 a 0 Lucho ahí va Pérez ahí va Meneco Cecilio el Diego, el David que bien apareció para acá Pérez atención por acá para Ruz se va Ruz que buena para Ruz para que la pelota el hombre máscara intentando marcar allá al frente el número 15 Alexis Gato Gato de Mallorca, J J Vallejos Avilés marcador 3 a 0 marcador 3 a 0 acerero el Riziazo 70-70 70-70 Pito esto es remedio esto no puede que buena pelota buscando a quien ahora cuidado cuidado muy bien la defensa no se inmuta Ruz no, no va a llegar y la saca de la cancha el número 6 Ceballo uno que baja acá Tito atrás 3 a 0 marcador este es y ahí está la ambulancia el lateral ya se ha servido el centro viene el portero la suelta ah, y entró el otro arquero parece, ¿no? no, está el mismo de Androvera el otro costado está el arquero Alejandro Chiriwiri pido la pelota pido la pelota pido la pelota ¡Biencito, biencito! están los pelotas en la cancha el hombre máscara la sacó venía ese, ese, ese yo le decía al turco Salah el número 10 a Luis Pérez el turco Salah el negro Salah viene el saque de costado de Pacheco Ruz sigue Ruz una más y otra más y Ruz Ruz que intentaba la pelota ahora se va y es el 18 es Pacheco el encargado para sacar el espérico Pacheco Pacheco Ruz la pelota no está en la cancha y saque de costado que corresponde el equipo repito de Paleo de No que busca cambiar la historia este resultado con otra actitud dice el hábito el lateral para el equipo atención va a sacar la pelota 18 Pacheco ahí se viene Pacheco Pacheco sigue Pacheco cuidado cuidado con esta a ver que la saca venía el muñeco Cecilio es el 16 que venía con la pelota muy bien siempre se están ayudando en las postas esto no se usa un testimonio pero el testimonio más del sinónimo es el balón como Pérez que viene el quito de Pérez y mira la quitó inició la jugada y ahora la quiere terminar Pérez Carlos Pérez atención la pelota viene por la derecha un hombre solo ay habría sido hermoso el gol del 24 de Ruz que inventó sobre la misma una jugada genial 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 8 minuto de partido por fin encontramos la base estas canchas están muy malas el drenaje es muy malo y ahora entregué la cámara para poder hacerlo más más parejito sí, están muy malas estas canchas parecieras la pelota viene por el sector derecho el centro que va cuidado con Ruz la maña vuelta y coronar respeto bueno, lo sostuvo del brazo pero bueno, está ahí que se quedó para los dos lados, no solamente para uno claramente se vio cuando lo tuvo del brazo y el equipo de Spenio no lo gozó porque gana 3-0 no se quiere meter en problemas es un equipo que juega callado igual que colocó el 91 le podían dar 10 patas por la que te dije y se levantaban los jugadores no alegaban hay una disciplina de por medio una responsabilidad de cada jugador con otro jugador que me llama severamente la atención un equipo que tiene actitud el equipo de Fénix se saben todos ubicar en sus puestos correspondientes allá va el portero ahora cambiando en el portero a todo esto parece que el primer arquero es Leandro Vera nunca supe si es Leandro Vera o era Sepúlveda el arquero pero bueno dije bueno dije el nombre del arquero que no estaba y ahora estoy diciendo el arquero que no está que contrariedad arriba del centro del capitán o mi capitán Ruz cuidado Pérez que hostigaba que molestaba no, no salió la pelota si Valdés el pájaro la pelota se lo va al córner no, todavía no marca el equipo de Fénix arriba ese es Pérez que yo quiero en mi equipo se va el chico Pérez y al final la ola que se va al córner a lo menos consiguieron con el periodo de gol siempre luchando ahí contra la geografía mala y dificultad de estas canchas del barrancón que ya están antiguadas y ya su relieve no conduce a nada siempre luchando contra la tormenta y ahí va el hombre que no se apura de ninguna manera Matías Ruz ahí va Matías Matías Ruz frente a la pelota cuidado cuidado con esa pelota Chacón Chacón empieza bien la jugada pero no la termina bien hasta el momento lateral la tercera ya se ha servido cuidado con esta muy bien el arquero ahí para recibir la pelota recién 11 minutos de partido Pito Pito cuántas pelotas ha intentado sacar Ruz Pérez Chico Pérez me refiero y lo ha hecho muy bien cuántos balones ha querido el capitán Ruz se queda con la pelota Ruz cuidado que buena esa pelota con ventaja atención con Chacón ay, ay, ay habría sido un golazo de Chacón la pelota se fue desviada algo más de 14 minutos de partido Leandro Vera está jugando como portero ahora bueno, ya estábamos bien Pérez Pérez cuidado Valdés caramba Valdés pone en peligro cualquier vaya rival es más peligroso que el muñeco Chukes con navaja por eso le puse muñeco Chukes y Pérez roba más balones que un que un gato que hace campo cualquier cantidad de balones qué buena esa es el número 2 Cristian Navarrete que le apareció de la nada así como un hombre que viene del futuro del pasado así apareció de nada y recién tocó la pelota ahí apareció de la nada está el descuento está el descuento qué lindo gol qué lindo golazo qué lindo golazo un golazo realmente espectacular el descuento aparece por acá el zorro para meterla adentro y es el descuento es el 3 a 1 para Faldeo de Noz ahora veremos otro partido porque el equipo de Faldeo de Noz ha vuelto al partido ha vuelto al partido Peralta ha vuelto al partido el equipo de Noz se va a apurar seguramente seguramente y veremos queda mucho paño que cortar queda mucho paño algo como 20 minutos están quedando todavía 3 a 1 el 4 a 1 mataría definitivamente el 3 a 0 no todavía pero el 3 a 1 ya lo está resucitando el arquero Alejandro Alejandro de la Hoya viene el portero se equivocó también se equivocó Raro Valdez se puso nervioso no hallaba qué hacer con la perda en sus pies y le pegó tan rápido que ni siquiera intentó irse arriba comprometerse con su gente sacón no Ruz siempre Ruz aguanta la cuota de ahorro de gol en el primer tiempo fue muy buena para este equipo y ahora cuidado estaba el segundo descuento aquí estoy casi ahora pidió el cambio Pérez o se lesionó no sé se viene Checo me cuesta salir al equipo atención de Fénix fuera me impericia a sus delanteros me impericia a sus delanteros eso pasa vamos a ver dónde va a estar la contención ahora de este equipo ahí está la pelota porque la saque el guardabaya ahora sí Leandro Vera yo lo nombré todo el partido qué vergüenza ¿no? Chacón la pelota viene para el 18 en este distante Pacheco no tiene salir el equipo de Pérez viene el portero poniendo los paños fríos poniendo los paños fríos ¿dónde está el lateral? ¿dónde está el lateral? ¡A tu apoyo! ¡Ya lo mueven el equipo para allá! ¡Estamos arriba! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, vete, chulo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con esta! ¡Hola, Susa! ¡Se me echó una cabra! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Cuidado, chicos! Si Maldones viene ¡Vamos! No Le ha pegado muy mal la portería ha terminado llega hace peligro del gol pero lamentablemente termina muy mal la jugada el equipo de partidos de nos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Arriba sacó la pelota a desgracia es sobreestabilitado el arquero sigue jugando hace el pellejo muy bien el portero ahí muy bien el portero ahí se jugó el pellejo el cáncer el vero atención con esta jugada Valdez no es el número 5 el jugador González no, Valdez ¡Ahí jodió! el papá petujo muy larga aparece muy bien mi capitán no, mi capitán Rus sobre casi 20 minutos no sé si uno se desespera o el otro aguanta el que aguanta el que está defendiendo el que se desespera porque las cosas no le van a salir es el que ataca ¡Dale, dale, dale! ¡Nico, dale, Nico! Tres contadules el contragolpe puede ser fatal el equipo perdió mucho con la salida de Pérez ¡Ahí jodió! el equipo perdió mucho con la salida de Pérez ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Ya, ahí está, vamos! el sobreestabilitado ¡Ay, ay, ay! cuarta, cuarta o quinta vez ya que llega como pretensión con pretensión clarísima sale el número 2 en Félix el 2 Cristian Navarrete y ahí viene el que viene trotando el que ingresó y acá vuelve el número 40 en estos instantes Brito parece que fuese no eso no puede ser el arquero no puede ser lo que hizo sacó la pelota sin dirección le parece que está marcando arriba como lo hacía Feni el primer tiempo el equipo de Ferdinando y están presionados y están jugando solamente en capo propio el equipo de Feni ahora defendiendo al 3 a 1 que no le hagan más goles porque el 3 a 2 es muy peligroso y ahora tiene la pelota pero le dura poco Ruz no tiene salida está enredado allá viene Pacheco tengo entendido ahí tiene que reventarla nomás y salir jugando como sea que buena el número 9 señores Umaña Umaña y aguantó el hombre fresco el que entró Ruz allá allá ahí ay Pacheco intenta no esa no no tiene nada que ver es Chacón Chacón quiero decir Pacheco el 18 Chacón le pegó la pelota la mandó a la que te dice la mandó pero muy lejos el 23 ¿Quién viene a buscar Nico? muéstrate vamos a ver y a buscarla ahí está llévatelo hay que decir pobre corazón vamos 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 me subo pobre fíjate la pelota Chacón ¿qué hace Chacón? solo 9 atención Ruz se viene Ruz sigue Ruz erudiendo rivales Valdés pelota que va por derecha no le pegó muy arriba la pelota ahí tiene que estar la pelota porque hay saque del gol que corresponde al partido de Noz 24 minutos quedan 11 todavía que en 11 minutos puede pasar cualquier cosa señores qué buena Chacón qué buena un maña Carlos ahí va Chacón ahora sí pero está de aire no, lo comete en falta al portero lo comete en falta al portero definitivamente Shakira ya perfecto muchas gracias ahí vimos aquí un buen rato se recuperó y no le pasó nada menos mal ahí manda en ese sector manda muy bien en el mismo campo Ruz del equipo está bonitado el que va por derecha no solamente hay saque del gol que corresponde al equipo de todos tampoco terminan las ligas la próxima semana termina el barrancón de al lado bueno acá ahora cuidado el 18 va con ella Pacheco Pacheco con sus patas largas aparece el Carviño marca Pacheco 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 pata este es el papá petujo no está adelantado el número 9 maña estaba adelantado Quedan 10 minutos Un poco más, un poco menos Carvino 3 a 1 el marcador No 3 a 0, 3 a 1, siempre lo he dicho Llegado Lo saco el defensor A los pelotazos Allá entró Marcos Ahí está, López Marcos López Comiseta 33 Entró para desahogar Entró para molestar Entró ahí para estar Latente Uno expulsado en cada banda Parece que hay uno expulsado en cada banda Señor 6 Danilo Y ahí está el hombre expulsado Que ya lo empujaron Para que salga No sea porfiado El hombre de Fénix Lo vuelven a echar al 44 Sí, es que le dieron La figura La cagaste, weón ¿Estás ahí como te puse? Salá Claro No es que de lejos te debe ir como él Cuidado Oh, está el descuento Y hay gol Gol Desperdió de nuevo Aparece el número 10 Ahí para meterla adentro Y estructurar Qué sé yo Michael El 3 a 2 Ay, ay, ay Que se va a sufrir ahora Michael apareció Michael A ver si se trae un poco Más el equipo de Fénix Indiscutiblemente no repetió Segundo tiempo Lo dije Irán a aguantar todo el partido ¿Se acuerdan? Está los 2 con 10 Sacó la puesta de la defensa ¡Vamos, calentón! ¡Vamos, calentón! Tranquilo ¡Que corre al balón! ¡Que corre al balón! Aparece por el medio ¡Viene volviendo! ¡Ya, tranquilo! ¡Aguerra, Pupinchebel! Tienen que apurarse Quedan hartos minutos todavía ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gato! Oiga, este resultado Pasa nada más Por la motivación Del técnico Del primer tiempo Lo escuchábamos Atentamente ¡Qué motivación! Solo el número 3 Rus Los cambiaron el equipo Los cambiaron los equipos Este segundo tiempo Definitivamente Los cambiaron los equipos No las camisetas No las camisetas No las camisetas, sino los jugadores A eso se me refiero Omaña Rus Esto puede ser peligroso Un gol y mata a Paldeon Un puro gol nomás Pero no las camisetas Pero no las camisetas Se atrevió solo Se atrevió, se atrevió Encaro Pero no le dejaron pasar Si no soltó nunca la pelota Ahora quedó rebotando Bien por el equipo De paldeos Allá al frente La rata humana Ahora pues allá A matar los pájaros A matar los pájaros 28 minutos de partido Pérez salió Y quedó a la escoba En el medio campo A reventarle al capitán Hay 3.17 Donoso Papelucho Donoso Donoso Papelucho Donoso La pelota viene Atención Va la defensa Atría viene Ruth Quiero que se apodera del balón Quedan 4 minutos 4 minutos más Y esto se acaba Nada más que el primer tiempo Maravilloso De uno Y del otro segundo Un tiempo para cada uno Pero no se sabe nada todavía Pero de todas maneras Por fútbol No se queda Paldeos de nos Pacheco Acá sigue Ruth Sigue Ruth Se demora lo que quiere nomás 4 minutos 4 minutos Va a sacar la pelota El 18 Se va colocando Prenta de cuero Luis Pacheco Ruth Qué buen toque Hay barro Recién Cotacola Vallejo El centro que viene Allá al frente No aparece Nadie Nadie Al dios de no Busca el empate Bien Cuidado Valdés Ruth Pierde la pelota Ruth Carlos Cuidado con el empate Aquí viene Muy bien El arquero Ahí Muy bien El portero Va a sacar la pelota Llegan 3 minutos El arquero Para sacarla Se viene Se viene El cancerbero Más allá De mitad De la cancha Ah yo le puse Michael en el gol Ah pero lo mismo Michael Michael En inglés Es que el Michael Quiere decirle Que se juega con los pies Esto no con las manos Se va a cumplir 33 minutos Cuidado La deja ahí Nomás la defensa Michael La saca Rota Un compañero Para acá La tiene El central La bola Que queda Dividida Para acá Se viene El número 13 López Ay 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 Casi pasa la pelota La va a sacar La pelota El cancerbero Casi 34 minutos De partido Ay ay Se equivocaron En defensa Pero lo sostuvieron Esa fue una falta Era un tiro libre No Si la han hecho Para el partido Uno con otro Tiro libre Ahora Ale Sostela larga Ahí va el portero 34 minutos Cuidado Venía con la pelota El número 23 Chascón Y saben que tienen que apurar Los de Paldidos de nos Y yo me quedo Con la Con la motivación Del profe De Paldidos Hombro Fuera del terreno 35 minutos Ya casi Completamos Listo Ya 35 Ya No hay nadie Cuidado La pelota viene Para la altura Que es la rechaza En defensa Viene el desahogo Sigue por acá El 13 López Atención con esta Pancho Cuidado Echen por atención Más buena Umaña El pase a la derecha El arquero Uno que está solo Por derecha Me la pueden sacar El equipo De faldeos Umaña Un taco Necesario Le alcanza a rescatar Ruz Ruz en cara Le pega el barco Y por un pelo Que no entra 36 con 30 La única llegada En profundidad Es que estuvo De verdad El portero Ven Se cansó Perdidos de nos Ruz Chacón Cabezazo Vuelve para Chacón Valdés Es la última Aquí puede estar No le pueden quitar la pelota Más encima El 7 Está solo El arco Está guarnecido Y esa fue la última Que tuvo Y terminó Y se acabó Y terminó Y se acabó Y ganó Y ganó El equipo De Fénix Sigue el puntero Sigue el invisto Pero yo felicito La actitud Del equipo De faldeos No Ese hombre Es un gran entrenador Es un gran profesor Es un gran entrenador Los felicito Profesor Usted fue lo mejor de su equipo Los felicito Bien Vamos A la cancha Técnico Del señor Ciro Igual ganamos Igual ganamos Esa fue la frase Del profesor Igual ganamos Eso es lo que queda Con el primero En entrevistar Acá Don Leandro Vera ¿No es cierto? Leonardo Igual ganamos Esa es la última frase Que dijo el profe Le dio una charla Muy desagradable Para ustedes Muy motivante también Para que sigan adelante Bueno Estaban Se sentían más tristes Que no sé qué Y ellos se sentían felices Porque habían perdido Las cosas del fútbol Un equipo de espectáculo El primer tiempo Arrolla a su rival Y al segundo tiempo Ellos se motivan Y el fútbol es así La capacidad De un futbolista No es porque juegues Bien o mal Un tiempo Yo creo que La capacidad De un campeón Es tener voluntad Y seguir hasta el final Y si te ven Que se están haciendo goles Sacar un segundo corazón ¿No? Sí, perfecto Un poco repetiendo Las palabras que hice No es para nada Desagradable Este es el profe Al contrario El profe Es un tremendo Entrenador Es un tremendo director Creo que sus Sus tácticas Son tremendamente importantes Y efectivamente Se cumplió el objetivo Se ganó El primer tiempo Fue un primer tiempo Muy buen nivel El segundo tiempo Bajamos Pero bien El equipo anda bien Se jugó Un tercer Seguimos Un invicto Hace ya 7 fechas Un partido nuevamente En el cual ganamos Un poco apretado al final Ellos también Rejuntaron de muy buena forma El equipo rival Pero nada Volvimos a ganar Nos quedan dos finales más Por seguir jugando Y seguimos claro En el objetivo ¿Jugaste todo el partido Primero? Fue el segundo tiempo Yo pensé que yo te nombré Todo el partido No, no, no Mauro Yo no me pijé Porque es que pasa Que nunca le llegó La pelota a Mauro Tenemos dos entrenadores Y tenemos todo el arquero Oiga, nunca le llegó La pelota al Mauro Claro Lo que pasa Lo que pasa es que Claro El primer tiempo La defensa Estaba mucho más parada Y ellos no atacaron tanto Pero bien Los dos arqueros Respondemos cuando Tenemos que responder Hoy día me tocó a mí Que llegaron mucho más Tratamos de responder Dentro de lo posible Pero Mauro también Anda muy bien Los dos arqueros Trabajamos alternadamente Porque un equipo Cuando debemos llegar A esta instancia Necesitamos tener Dos arqueros Te vi muy buena tapada Hace algún tiempo Te felicito Cuéntame ¿Tú admiras a algún arquero? ¿Siempre jugaste como arquero? Sí, sí Vengo desde chico jugando como arquero He pasado por otras profesiones Pero el arco El arco es el que siempre Me ha gustado Bueno ¿A qué edad miras como arquero? Ídolos cuando chico Bueno Podí jugar a Buffon A la cabeza de Samuel A Tapia También cuando niño Crecí conferencia 98 Pero mi principal ídolo Y claramente El ídolo a nivel nacional Y de nivel mundial Es Claudio Bravo Para mí No hay mejor arquero en el mundo Que Claudio Bravo Absolutamente Primera persona que escucha Sensata en Chile Hablar de Bravo Porque Berizzo me da Mucha pena No lo respetó Y Bravo tiene que ir a jugar Al Capitán No lo podemos tocar Capitán Nos dio Dos Copas de América Y nos ha dado Tremenda satisfacción Así que la verdad Las cosas que A Claudio No No se le puede criticar Es incriticable Gracias Muchas gracias por ti Yo en este momento Acompaño a mi hijo Pues yo Bueno Fui deportista de joven Ya De los 7 años Estaba pisando Con la cancha de jugo Ah pues ya has visto No No, no Pisando la cancha de jugo Ah, pisando la cancha de jugo No, no me gustó nunca Que me pegaran Ya Eso entonces Estamos disfrutando ¿Cuántos hijos tuviste? Tres Tres hijos ¿Qué edad tiene de ellos? Una mía 34 es menor Ya 44 la Es mayor Ya Y 46 No 44 42 la niña Y la arquero de 46 No No Es menor Es menor En ese grado 34 años La experiencia de estar con tu hijo en la cancha ¿Qué te ha parecido? Mucho Muy bien Pues yo lo acompaño siempre ¿Tú a qué equipo jugaste cuando eras joven? Mira Cuando yo jugué Me inicié en las divisiones de auto italiano Y me faltó personalidad Para seguir ¿Jugá de puntero? ¿Jugá de puntero? A principios jugaba de centro delantero y después terminé jugando defensa central Ah caramba Claro Cuando ya fui perdiendo la noción de gol La visión de gol Ahí ya me fui echando para atrás Como Zunino Exactamente Inclusive el abuelo donde fue entrenado mío Claro Sí Era un italiano Entrenamos ahí en el estadio Madensa Ellos siempre fueron en la colonia italiana en Chile Claro Y hasta última hora fueron dueños los italianos Ahora ya no es dueño los italianos De lado Uno de ellos tenía un café ahí en Franklin Claro ¿Cómo ves al equipo de Phoenix para llegar a ser campeón? Bien Bien, lo veo bien Ahora en el segundo tiempo lo pusimos nervioso Por la presión que ellos hicieron Pero lo veo bien La posibilidad de que el equipo aguante unos 40 minutos así jugando con jugo al primer tiempo 6 minutos más porque no sufra tanto Es difícil, ¿eh? Difícil Porque el ritmo que llevaban era un ritmo profesional Sí Es que aquí muchos han jugado arriba Sí Como es el Leo Chacón, el Santiago Moni Los Ruscu Le gustó mucho el fútbol en el primer tiempo El pressing que hacían Claro ¿No es cierto? Sí Sí No, y que también cuando lo mantienen Como dije yo Con presión Los ponimos nervios Muchas gracias Ya, que agradece Acá estoy con Pérez Que lo voy a mirar en la distancia Y lo voy a decir Lo voy a confesar La cagadita que se mandó el técnico ¿Por qué lo sacó? No tenía idea ¿Por qué lo sacó? Cansancio No, lo que pasa es que si te sacaban a ti Se hacía un forado Es imposible poder reemplazar a este jugador Es imposible poder reemplazar Es como el pizarro de Colo Colo en el 81 Es imposible poder Claro, hace diferencia ¿Tú viste en el fútbol profesional? Santiago Mani, Ferroviar ¿Buen equipo por ahí? Sí, Evo Sí, se nota Sí, se cadete en Colo Colo La velocidad pura que tienes Saluda a mi mamá Sí, te felicito por tu rendimiento Gracias ¿Sabes qué me hace recordar? ¿Sabes qué me hace recordar? Nos juega como Valdivia Pero es como Valdivia Hace la diferencia Ah, gracias Valdivia marca Pero bueno ¿Pero cuánto valor le robaste? Más ladrón que acá tocan Porrando ladrones en el medio campo Este es el trabajo sucio Que hace Pero no lo hace sucio Va a la pelota Y no va a la canilla Le robó la rutina a Meruane Nos vemos, amigos Gracias Felicidades por su actuación Gracias, nos vemos en YouTube Si tuviera dos corazones El equipo ganaría todos los días 10-0 Gracias A ti, gracias Ahí estás tu técnico La experiencia de este partido ¿Qué te pareció? Gratificante al principio Porque jugamos bien Como quisimos Como ya un año Planteando este ritmo de juego Pero al segundo tiempo Bajamos el ritmo Así que Pero bien Vamos de a poquito Por el campeonato ¿Cuál es tu nombre de apellido? Mi nombre es Sebastián Segovia Segovia ¿Qué duro jugaste? 16 Muchas gracias ¿Dónde está Valdivia por ahí? ¿El parjo o Valdivia? ¿Se lo fue Valdivia? Valdivia se lo fue parece ¿Valdivia? Valdivia Valdivia ¿Se puede? No quiere No, el técnico tampoco quiere Bueno, nada más que hablar Nada más que decir Yo me estoy despidiendo ya de la cancha No, si no quiere comenzar conmigo Veda De un tanto De uno a siete Un arquero Un arquero Para la liga Llega a todos los balones Jugó al segundo tiempo Yo lo dije que había jugado Todo el primer tiempo Nada que ver Yo para él Lo saco un 6 Un gran arquero González Siempre estuvo ahí atento Chacón saliendo Juega muy bien atrás Pero arriba en defensa Como que no le resulta mucho Matar Como que no tiene esa condición Navarrete Una jugada Apareció De un mundo no sé dónde Un maña Una que otra Pero otra agarró El segundo tiempo Muy poco Como estoy hoy día Pero bueno Pérez Un jugador extraordinario De otra galaxia Un jugador que es imposible Poder reemplazarlo Valdés El pájaro Valdés Espectacular Como jugó hoy día Me parece que fue el mejor Seis de la temporada Narcos López Estuvo un ratito Para bañarse El Seba Gran primer tiempo Del muñeco Seba Pacheco Está seguro de sí mismo En Rusia El número tres Un defensa Un central Que estaba ahí Cuando no aparecía Nadie aparecía Siempre Ruth Me parece bien El trabajo de él Cristian Pérez Muscazo nomás De repente El equipo El primer tiempo Parecía un equipo alemán El segundo tiempo Parecía Deporte Iberia Los Ángeles Señoras y señores Yo me despido Casi paso En un bochorno Pero eso es El fútbol es así Muchachos El fútbol se tiene que jugar No siempre se va a ganar Siempre Yo estos partidos Te sirvo en experiencia La figura Pérez La consagración De ¿De quién? De veras No te vuelas Nunca Ves la gracia No te- No te– No te–